¿Por qué los dirigentes de Colón bajaron el pulgar a Brian Guille? Si bien estaba todo acordado y Marcelo Saralegui lo contaba como incorporación. Finalmente Brian Guille no llegará a Colón por decisión dirigencial. El volante creativo de Olimpo tenía las valijas hechas para sumarse al sabalero. Pero la operación se cayó de forma intempestiva. Guille había sido uno de los primeros jugadores por los que Colón gestionó desde el inicio del mercado de pases. Estaban tan aceleradas las gestiones que el entrenador reconocía en conferencia de prensa que faltaban detalles para que se sume al resto del plantel y que lo contaba como un jugador más, pero eso no sucederá. Por decisión de los dirigentes, Brian Guille no llegará a Colón a pesar de que su pase estaba acordado entre las instituciones y con el entorno del jugador. Los arribos de Tomás Galván y la posible vuelta de Cristian Bernardi hicieron cambiar de decisión a los dirigentes a valeros que le bajaron el pulgar a último momento al 10 de Olimpo de Bahía Blanca. Quien ahora deberá ver cómo sigue su carrera. El buen nivel de Juan Pablo Álvarez en la pretemporada, tener mayor consideración por Joaquín Ibáñez. Sumado a la alternativa de Santiago Pierotti para jugar por las bandas y al esquema que utiliza Saralegui van a dejar sin lugar a Brian Guille. Quien juega por el centro, detrás del centro delantero es el recostado por las bandas, aunque no es su fuerte principal. Luego de su frustrado pase al Fortaleza de Brasil, el volante cordobés tiene chances de retornar al Sabalero. Por el momento no pasa de ser un rumor, pero el jugador pidió entrenar en la institución mientras termina de recuperarse de la afección cardíaca que le detectaron cuando firmó con el club brasileño. A Saralegui le interesa la idea de volver a contar nuevamente con Bernardi y al jugador le sienta bien volver a Santa Fe, donde fue campeón y jugó una final de Copa Internacional. En las próximas horas se definirá su regreso, pero es muy posible que el exjugador de instituto vuelva al Sabalero hasta ponerse nuevamente a punto y volver a defender los colores del club de Barrio Centenario. Lo que se lee ahora.